Hola, mi nombre es Alison Enrique, mi curso es tercero básico, mi escuela es John Kennedy y mi pregunta es, ¿cuánto se demora el día de hacer las botellas de plástico? Hola Alison, tu pregunta es muy buena porque el plástico se demora muchísimos años en poder desintegrarse se puede demorar entre 100 y 1000 años en descomponerse, eso significa que si botas una botella de plástico a la basura hoy recién en el año 3017 va a estar desintegrándose, es muchísimo tiempo para poder deshacerse de esa basura y es mucho tiempo para el planeta de poder deshacerse de esa botella de plástico Gracias por ver el video